Ellos fueron parte de la presentación de la Nana Carmen en La Mamá del Baile. Chéverísimo ver a mis compañeros aquí, lastimosamente no pude presentarme con ellos, pero tuve la oportunidad de dirigir esa parte escénica que tuvieron ahí. ¿Se siente volverse a juntar con sus antiguos compañeros, algunos que son amigos, que se llevan muy bien, pero ahora volverse a reencontrar? La verdad es algo muy gratificante porque cada cual tiene su talento, su forma de ser, como personaje también. Entonces unirnos, unirnos después de tantos años, pero estar en una puesta en escena nuevamente después de tantos años, es indescriptible, no hay palabras para esa satisfacción que tenemos ahorita. Muchos se rumore y muchos se dice, ¿qué pasa con Fernando Villarroel? ¿De quién? Fernando Villarroel. ¿Quién es ese? ¡Su ex jefe! Ah, ya, lo que pasa es que nosotros estamos tan unidos y felices que no nos damos cuenta de él. Somos los que somos y estamos los que estamos. ¿Fernando te ha apoyado en todo lo que le ha estado pasando? O sea, por ahora no, lo que Fernando dijo en primera instancia es verdad. Él estuvo presente la primera vez que pasó mi accidente, pero ahí yo no he tenido contacto con Fer, pero no tengo nada en contra de él. No es por defenderlo a Fernando, de aquí mis amigos van a decir, pero no, yo solo digo la verdad, ¿me entiendes? O sea, yo pienso que todos, cada uno tiene su derecho a generar, porque cada uno tenemos problemas, cada uno tenemos que ver la forma de hacer dinero. Pero entonces él, ahora no sé en qué se halla, pero sé que tiene su productor independiente. Igual tiene una familia, tiene que generar. Entonces por eso es que yo siento que no ha sido parte de mi proceso ahora. En todo caso, mi querido Alex, ¿tú respaldas a Fernando Villarreal? No es que lo respaldo, sino que soy parte como de una realidad de tratar de entender por qué no se hace presente en aquel momento. ¿No comparte las palabras del compadre si te digo? Cada cual piensa diferente, él tiene su forma de pensar. Dímelo a mí. Sí, es que cada cual piensa diferente, tú lo sabes, Cristian, tú sabes mi forma de pensar. ¿Pero trabajarías o no trabajarías con Fernando? Con Fernando, si se da la oportunidad, cualquier rato, en algún medio, si nos tocamos, chéverísimo. Pero de ahí si te llama él, de su productora, y te dice, ¿quieres trabajar conmigo en tal proyecto? ¿Qué le dices tú? O sea, ahí sí, no lo sé, no lo sé, no lo sé por... No, 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 ahí ya que de jefe a trabajar así, no sé, no sé si trabajaría. Para de boca en boca, la azúcar. Bueno, ahí...